suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos como habéis visto partido lamentable ante el colista que la almería es el colista de la liga por tres goles a dos en extremis y gracias al paradón al último paradón Iñaki Peña que hubiera sido el empate de la almería primera parte de pena y parte de la segunda ha habido abucheos hoy y pitos en Montjuic y encima hoy Rafinha que ha costado casi 70 millones de euros y no marca un gol ni queriendo ha marcado hoy de rebote faltando respeto a miles de aficionados culés que estaban pitando con razón con la mierda del partido que estábamos haciendo les falta respeto marcando ese gol que ha marcado haciendo así los gestos un gesto a los aficionados de vergüenza Rafinha se lo tiene que mirar y ya de remate fue lo de Xavi humillando a Joao Félix y señalándolo culpándolo del mal primer tiempo que estábamos haciendo dejándolo fuera en la segunda parte en vez de cambiar a Lewandowski que no mete ni una ni una y con la portería vacía la mete Lewandowski cambia señal así a con el dedo a Joao Félix y lo deja fuera gesto muy feo de Xavi hacia Joao pero claro es más fácil echar la culpa a Joao Félix que a Lewandowski yo os digo una cosa nos pilla un equipo no vamos a ver de Europa aquí aquí de España como el Bilbao la Real Sociedad o lo que sea nos pilla ahora mismo y nos mete cuatro nos mete cuatro urgen cambios en el Barça urgen cambios para el próximo mes de enero vamos con una parte de mi reacción al partido de esta noche contra Almería vaya sufrimiento contra el todopoderoso Almería Ay 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 Almería nos está creando peligro macho nos está creando peligro en Almería al menos con todos mis respetos el Almería nos está creando peligro Es normal, es normal, tío, ya hay pitos y es normal que pite a la gente y es que es Vamos, es lo más del mundo Lo más normal del mundo que pide la gente Mira, 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 va a marcar Uy, 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 uy Madre mía, cómo está la cosa, tío Cómo está la cosa, tío Qué vergüenza de equipo, tío Qué vergüenza cómo está 30 minutos de partido Y seguimos sin generar Ni una ocasión de gol Ni una A ver este córner, a ver, vamos Vamos Buena, gol, gol, vamos Gol Venga, vamos Gol, vamos Vamos, hostia Te ha quemado la cara del 4 o 5 al Almería hoy, joder Vamos Venga, vamos Bien, bien, bien Hay que ganar hoy, venga, vamos No Hostia, no No Nos empatan Nos empatan, tío Nos empatan Esto es una auténtica vergüenza Una auténtica vergüenza, señores Se lo estaban mereciendo en Almería Si hemos marcado un gol en córner No hemos sido capaces De marcar un gol En jugada asociativa Ha sido por córner Porque ha rematado bien el agujo Porque el balón cayó Porque Es que esto es una vergüenza, tío Es una vergüenza Es una vergüenza Necesitamos un cambio Necesitamos un cambio Tenemos un equipazo Pero Hay que cambiar Algo hay que cambiar Algo hay que cambiar Acaba de empezar La segunda parte Yo, Félix Se queda afuera No entra Ojo En mi opinión Xavi señala claramente Al portugués Qué mal Estamos jugando, tío Qué mal Estamos jugando, tío Qué mal Estamos jugando, tío Yo no sé lo que le pasa al equipo De verdad Es que no lo sé No lo sé No lo sé Tira tú Coño Madre mía Vamos 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 Venga, vamos Sergio Roberto Vamos Bien, bien, bien Gol Vamos Vamos Que hay que ganar hoy Hay que ganar Cuidado, tío Cuidado Pero Pero esto qué es Esto qué es, tío Ay, 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 ay ¿Qué es esto, tío Iñaki? Esto es el Barça, señores La jugada de Iñaki Y Araujo Que no avisa el uno al otro Es el reflejo De cómo está el Barça Cambios Cambios Hay que hacer Cambios Hoy mismo Da igual Ganar este partido Da igual Da igual Da igual ganarlo Da igual Por cierto, el gol del Barça El córner no era córner Hay que decir las cosas Igual que decimos Cuando nos roban Decimos que nos roban El gol del Barça No debió subir al mercador Porque no era córner A favor del Barça Pero repito Si ganamos este partido Da igual La victoria Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Venga, gol 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 Vamos Tercero Sergi Roberto Buena actuación, tío Bien, bien, bien Bien, Sergi Bien, tío Este jugador Este jugador no es tan malo Como pinta Hay que saber dónde ponerlo Pero lateral no es O sea, yo lo voy a tener en lateral Pero mira Ha resuelto el partido El solo hoy Bien, bien, tío Bien, bien Final del partido El Barça Gana Gana sufriendo tela Alcolista Por tres goles A dos El nivel del equipo Ha sido, en mi opinión Lamentable Y sigo pensando Que urgen cambios Urgen cambios en el equipo De cara Ya a enero Porque Como pinta el equipo Pues No podemos estar tranquilos El mejor del partido Ha sido Sergi Roberto Jugando una posición Que no es la suya Prácticamente de media punta Para finalizar Pues me parece El gesto de Xavi Feo Hacia Joao Félix Lo ha señalado claramente Y en vez de cambiar Al portugués Tenía que haber cambiado A Lewandowski Que no mete Ni una Por cierto Para los culés Que dicen Que es un robo El posible penalti A Cancelo Hoy no toca Habla del árbitro Porque el gol El segundo Que hemos marcado El 2 a 1 De Sergio Roberto De cabeza Pues viene de un córner Que no lo es En verdad Fue Valde Quien Tocó el valor Desviándolo fuera Y ahora sí Vamos con el temazo Principal Bombazo De última hora Sobre el futuro De Xavi En el Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que después Del lamentable partido Que hemos jugado Contra el colista Al Almería Y pese a la victoria En extremis Por 3 goles a 2 La dirección deportiva Del Barça Tiene serias dudas Sobre la continuidad De Xavi Al frente Al frente Del banquillo Del Barcelona Es más La misma fuente Afirma Que el club Va a tomar Una decisión Sobre el futuro De Xavi En los próximos días Y la misma fuente Va a más Confirma Que Xavi Incluso Podría no estar En el próximo partido Que tenemos ya El 4 de enero Frente a las palmas Yo ya lo dije En varias ocasiones Y lo voy a seguir diciendo Urgen cambios Hay que cambiar Cosas en el equipo Y como no se puede echar A 25 jugadores Pues obviamente Hay que cambiar De entrenador Porque se ve claramente Que el Barça No funciona Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos